En Masi Toyota de Pacific Beach, nuestro evento del Día de los Presidentes dura todo el mes. Y eso significa enormes ahorros para ti. Masi Toyota es tu concesionario para camionetas y SUVs, con cientos de vehículos en inventario, como el nuevo Toyota RAV4 LE 2017, por solo 79 dólares arrendamiento por mes más impuesto. Sí, solo 79 dólares. Y solo puedes encontrar estas ofertas en... Masi, Masi, Masi Toyota. Gracias.